¿Ya has visto nuestro documental Gamers The YouTuber Experience con Stratos y Flow? ¿Cómo? ¿No te enteraste? ¿No sabes qué es GTA V? Pues vamos a arreglarlo en este momento. MGN en español, Stratos y Flow Street les traen 5 regalos para iniciar el año. Un PlayStation 4 Pro, un PlayStation VR, 3 copias de GTA más 10 millones de dólares a cada ganador de cada copia. Lo único que debes hacer es seguir la cuenta de Twitter de MGN en español, suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejar un like en el documental y llenar el formulario que tenemos en la descripción del documental. ¿No sabes dónde está este documental? El enlace lo hemos dejado en la descripción de este video o presiona la I que se encuentra en la parte superior derecha de este video. Anunciaremos los ganadores en nuestro Twitter y canal de YouTube, así que atento. Por cierto, los 10 millones son para usarse dentro del juego, nada de barcos y juegos de azar por el momento. No faltes y participa. ¡Suscríbete al canal!